Rigoberto Reyes. ¿A dónde anda? En su móvil, como siempre. Hola, Rigoberto. Hola, Fabián. ¡Hola, Delgado! Bueno, estábamos conversando con Pipoca acerca de los hoteles, porque, claro, nosotros, aunque usted no lo crea, con una sierra en un emprendimiento de carpintería que teníamos hace muchos años, hicimos la forma de los corazoncitos en las ventanas del Hotel Heidi. ¡Oh! Se habrá ido acá y dijo... ¡Lo hicimos a canje! Lo hicimos a canje porque después teníamos pase libre. Hay veces que no había noticias, no había móviles, y nos mirábamos con Pipoca y decíamos a dormir una siestita. ¿Verdad? Además, en ese tipo de hoteles suelen tener el codificado del fútbol. Entonces, había una fecha que era interesante. Independiente Belgrano, que hace muchos años. Y decíamos, bueno, vamos a ver el partido después de todo. ¿Quién nos va a juzgar por esto? Y después, religiosamente, nos dábamos una ducha y salíamos, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué digo esto de la ducha? ¿Por qué lo menciono en particular? Porque hoy nos vamos a la casa de Pipoca, a la casa de Marcela, a la casa de Janeth, a la casa de Muradas. ¿Por qué no? Claro que sí, porque hay elementos del aseo personal que tienen nuestras iniciales, que tienen nuestra marca distintiva, que cuando no están, uno dice, realmente, me siento solo y meditabundo, esperando, nostalgioso, esta tarde que anuncia Chaparrón, que se venga el mundo abajo. Un cortabuña, un calzador, por ejemplo, para el zapato, que uno dice, no me puedo poner el zapato si no lo encuentro. Y puntualmente nos vamos a la ducha. Nos vamos, usted, además de los nombres raros, que eso tenemos un montón, si quieren mandar imagen de su objeto, de su talismán de la ducha, bueno, mejor. Mire, tenemos, tenemos de todo hoy, ¿eh? Esponjitas, supuestamente exfoliantes, pero a mí esta, la verdad que no, no sé, hay algo que no me convence de esto. Es como muy blanda. A mí yo necesito de un concepto muy drástico de lo que sea la exfoliación. Una pequeña lija con un poco de champú, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero hay quienes las eligen, por ejemplo, ¿eh? De esta, yo no me quejo. Y después, de último, si no lo utiliza, esta ya va tomando forma. Esta cosa que uno no sabe bien qué es, que se la venden toda apretada, así que venden con una pelotita, bueno, también es un género híbrido, digamos. No termina de ser una esponja, ni tampoco termina de ser un cepillo. Es como un chaleco, digamos. No termina de ser un buzo, pero tampoco es una remera o una camisa. Entonces, allá ellos, hay mucha gente que les gusta, ¿eh? ¿Y dónde va esta? Colgada, señor, colgada. O de la canilla, o del grifo, o de esas cositas que vienen para poner en la pared. ¿Vio que, eh, bueno, esos pequeños estantes? Me encanta, ¿eh? Eso yo lo primero que hago cuando voy a la casa de un desconocido, me meto al baño. A ver qué tiene. ¡No sé! ¡Se mete al baño! Y cuando está ahí dice, ¿y abro o no abro? Y sí, abrite una puertita. Fijate qué hay, a ver si está gente como uno. Bien, pero tenemos más ejemplos. Mirá, este ya es más moderno. Este es más moderno. Este es un guante que viene un poco áspero. Te cerraba y después entra a dar. Es cómodo, sí, pero no me termina de convencer. A mí, yo, yo tengo mi duda. Ya va a llegar mi preferido. Porque también tenemos el otro, el palito. ¿El palito qué? Ah, para la espalda. Ese está muy bien pensado. Este es uno de los que más me gusta porque, además, el palito es desmontable. Y atento al sistema de tecnología que tiene la parte del cepillo en su dorso. Está cubierto de un elástico donde usted pone su manita y se entra a dar. Y, además, esto le digo, ¿eh? Cuando es nuevo, esto te saca, pero podés venir de la mina de carbón que queda, al vino queda después de esto, ¿eh? El epidermis. Michael Jackson empezó con esto, señora. Michael Jackson, cuando no todavía se quería cambiar de negro a blanco, empezó dándose con esta. Porque así era la única manera de que arma... Claro, esto te saca, te arranca el pedazo, más o menos. Pero ahora sí, viene mi preferido. Gente que lo hace, incluso en su... ¡Ahí está! ¡El choclo, señor! ¡El choclito! ¡Claro! Yo voy a una casa y veo el choclito en la ducha, o al lado de la bañera, o en el antebaño, quien te dice, y yo digo, esta gente, entre estos tipos y yo, hay algo personal, como decía el nano. Pero no en el sentido peyorativo, como decía la canción, sino al contrario. Estamos hermanados por el marlo, como quien dice. Por eso, señor y señora, en esta fría mañana de jueves 30 de julio, qué mejor que comenzar un día con una ducha bajo el agua calentita del calefón en cuatro, siempre en cuatro, por supuesto, y agarrar o el choclo, o la que tiene la esponjita, o el que tiene el palito y demás, y comenzar el día suelto de las impurezas que nos vienen. Siempre en cuatro. ¡Suelto de las impurezas! Y el coronavirus que nos tiene podridos, mirá. Están diciendo unas barbaridades. La dijo usted, señora. No, por el calefón, señora. Te gusta el choclo, te gusta el choclo. Mi calefón tiene, va del uno al cuatro. El cuatro es directamente, te pela, para pelar chancho en el cuatro. En el cuatro, en el cuatro te estás bañando y pones el mate que le tira un poco al gozo. Y decís, ¡epa, qué caliente que está! ¡Norma, me hubieras avisado! Bueno, el calefón calentito para arrancar el día, ¿eh? Y así nos sacamos todos estos bichos que andan dando vueltas. ¿Por qué no? Ahora sí, adelante usted.